Cuenta la historia que corría el año 1844, cuando la unión de los ríos Maipo y Angostura amenazó con un posible desborde al pueblo de Valdivia de Paine. Para enfrentar esta desgracia, los valdivianos tomaron a la Virgen y junto al párrago de la época, expusieron frente al río. Provocando el milagro para los creyentes, las aguas se devolvieron. Casi dos siglos después, las familias completas se unen para seguir con la tradición y sacar a la Virgen del Rosario recorriendo las calles de este apacible pueblo, que viste sus casas, donde cada uno de sus habitantes se preparan para entregar su mejor ofrenda y pedir por sus familias, amigos o aquellas esperanzas que solo guardan en sus corazones. Nosotros aquí venimos a pagar una manda, mi hija, una manda por un hijo que tengo enfermo. Uno cree en la Virgen, por las tantas cosas que pasan, por las enfermedades que uno de repente tiene. Fue a la Virgen, fue a la iglesia. Para que ellos sepan valorar el día de la Virgen, pues vienen a celebrarse este día a la Virgen. Siempre le inculcamos lo mismo. Y esto se debe de que la Virgen ha sujetado el río para que no los aguáramos. Entonces todos los años hay que salir a hacer esta fiesta. ¿Usted no falla así? Nunca, nunca, nunca. Tradición, cultura popular, fervor religioso, que une en generaciones en torno a la fe. Aquí la creencia es para todos, ya sea para los más adultos como también para los más pequeños. Como es el caso de Diego González, un niño de 12 años, quien ofrenda su pasión del pie de cueca que estremece el suelo de su pueblo. Fervor que este año fue especial, ya que Valdivia de Paine perdió a cuatro de sus vecinos, marcándolos por el dolor, pero también uniéndolos por la fe. Que para ellos es la madre que sale a recorrer las casas de cada uno de sus hijos, todas las calles, por eso se encalan todo el pueblo. Y también en el sentido de no sentirse huérfanos, de gratitud, porque ellos también le piden que le bendigan sus campos, que le bendigan sus familias, sus hogares. Y recordando un acontecimiento importante en la vida de ellos, que fue la salida del río hacia el pueblo. Aquí cada uno tiene su misión, como los cargadores de la Virgen, representados por el más antiguo Luis Tobar, quien lleva 44 años realizando esta sacrificada misión. Tengo un cariño muy grande, era mi padre primero, mi abuelo, mis hermanos que son fallecidos, y mi hija que falleció también, una niña de 22 años falleció, mi hija, y eso me ha motivado, me ha dado más fuerza. Para el alcalde de Buin, quien ha participado desde que era concejal y ahora como primera autoridad comunal, es enfático en señalar que es una tradición que debemos mantener con los años. Felicitar a la comunidad de Valdivia de Paine por mantener las tradiciones, por tener esta linda fiesta dentro de una de las más lindas de la región metropolitana, lo cual seguiremos apoyando, y apoyando para que estas tradiciones tan importantes de nuestra comuna, de nuestros pueblos, tan arraigadas, no se pierdan. Aquí todos se unen, no importa el color político, la protagonista es la Virgen que protege al pueblo. Así lo señala un ferviente seguidor, el concejal Manuel Sánchez. Yo participo hace más de 20 años en el Santorio de Maipo, y para todos los maipinos, igual que acá en Valdivia de Paine, estar bajo el manto protector de nuestra Madre Santísima es muy gratificante. Más de 250 caballos, montados por hombres, mujeres y niños, bailes típicos de nuestros pueblos, de aquellas generaciones que ya se entregaron a Dios. Todos ellos destinan largas horas de preparación para agradecer y pedir, para que la Virgen del Rosario siga cuidando a este pueblo como lo ha hecho por 173 años.